¿Qué tal es Taylor? Soy Stiles Vines, bienvenidos a un nuevo vídeo chicos, en este vídeo vamos a ver ¿Qué auriculares son mejores? ¿Los i11 o los i12? Como podéis ver, ambos dispositivos son bastante similares en sí Ahí tenéis a mi perra, que justamente estaba en mi cama Y bueno, como podéis ver, el tamaño es prácticamente el mismo, o sea, como podéis ver, uno es más grande que el otro Pero como podéis ver, en general prácticamente son idénticos en tamaño Una de las grandes diferencias que hay entre los i11 y los i12 son que los i12 tienen un botoncito para pulsarle Que ya automáticamente ya te los carga Aquí directamente tienes que meter los auriculares y ya automáticamente ya te los cargaría Lo que me gusta de los i12 es que no te está gastando batería como innecesariamente con la lucecita Cuando los quieres cargar tú realmente pulsas el botón y ya te los está cargando No es como este, los metes y ya te los está cargando y hay veces que gasta batería innecesariamente Entonces, este es un gran punto que hay que tener en cuenta Otra de las grandes diferencias que nos encontramos entre los i11 y los i12 Son prácticamente que en los i12 tenemos que cargarlos con el cargador de iOS, con el de Apple O sea, viene con el de Apple, ya no viene con el de Android tradicional Y en los de i11 hay que cargarlo con el cable tradicional de los Android ¿Vale? Esta es la gran diferencia entre los i11 y los i12 Por una parte para mí es una desventaja porque yo utilizo Android Pero para los que utilizan Apple pues no está en gran desventaja Podéis ver ahí bastante diferencia en tamaño Este es un poco más grande, los i11 son un pelín más grandes que los i12 Cuando los i12 están encendidos como veis tiene una luz parpadeante Los i11 solamente durante un momento Y como podéis ver en tamaño, este es bastante más pequeño Y como podéis ver los i11 tienen un botoncito para encenderlo Y en los i12 el botón es táctil Entonces esa es una de las grandes diferencias La autonomía aquí dura unas dos horas y media Y en este duro unas tres horas Bueno Steelers, soy Stalvice Y como podéis ver son bastante parecidos entre unos con el otro Y bueno, espero que os hagamos este vídeo Ya sabéis, tenéis mis redes sociales aquí abajo En la descripción, tanto mi TikTok, tanto mi Instagram Entre otras redes sociales más Ya sabéis, ya estoy en Facebook y me llamo Stalvice Así que seguirme porque estoy subiendo Fortnite También estoy subiendo Call of Duty Mobile Entre otros juegos más Así que lo tenéis todo aquí en la descripción Chao Steelers